¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal, ahí estáis viendo Truck Driver, después de un montón de tiempo que no lo he tocado. Me dio por mirar un poco la actualización, es la 1.32, digo, bueno, pues voy a actualizar, era un giga 500, giga y medio, digo, a ver qué han metido. Pero, según he, nada, pues he iniciado el juego, como veis ahora mismo, no toco nada más, ya me sale ya arriba lo de las pinturas, he estado mirándolo, vale 3 euros y bueno, sí, la verdad que la cabina queda muy chula, de hecho voy a poner ahora a continuación una foto por Twitter, que me podéis seguir si queréis, aunque Twitter no es muy activo. Y luego esa foto la trasladaré también a Instagram, que en Instagram sí que ya furlo un poco más, que es arroba de 055, si queréis, no pasa nada. Y digo, voy a echar un vistacillo al juego, así que vamos a darle a continuar. Hostia, no me acuerdo son las partidas que tenía. A ver, la última vez que hemos jugado, miércoles 10 de febrero del 21. Miércoles 10 de febrero del 21, las 9 y cuarto, y el 10 de febrero, las 3. Hostia, yo no me acuerdo cuál era la mía, macho. 0 días, 7 horas, 47 minutos. 1 día, 19 horas, 46 minutos. Pues el que más o menos le he echado es este, con lo cual será el más completo. Que es 1 día, 19 horas y 46 minutos. Vamos a darle a esa, supongo que será esa, no me acuerdo dónde lo he dejado ni nada, ni me acuerdo nada, no me acuerdo nada del juego, ni cómo se abría el mapa, ni demás. Pero bueno, ya que se ha actualizado, vamos a ver qué han metido nuevo, o si sabéis, oye, pues nada, hay que iniciar partidas desde cero para... Para ver las nuevas funciones, o para ver el mapa, el nuevo mapeado, o lo que sea. No lo he tocado, llevo sin tocarlo desde el 10 de febrero, estamos a finales de agosto, y que ye. 29 de agosto, y desde febrero que no lo he tocado. De hecho, pensé hasta desinstalarlo, que bueno, me hacía falta espacio para una actualización, no sé si era de ARC o de qué era. Vale, has desbloqueado algo nuevo. Verde oscuro, amaranto. Bueno, se han cambiado los colores, por lo que veo ahí. Almendra está disponible para comprar en la tienda. Se cuesta colores, ¿verdad? Almendra, amaranto, todo eso me suena a colores. A ver, dando alta cipa adentro, llegamos aquí, misiones. Habilidades, pasivas, mapa. Lo que no lo vemos, aquí vale, con el R2, alejamos, con el R2, acercamos. Para ver un poquitín si el mapa está más cambiado, o algo, vemos algo por ahí distinto. Ya, pues después de hace tantos siglos que no lo toco, yo lo veo igual, ¿no? Sí que a lo mejor nuevos puntos de entrega, pues ya los habíamos visto en el anterior actualización, creo. El mapa es idéntico, ¿eh? Igual he metido un atajillo nuevo, o alguna salida nueva. No digo que esta sea nueva, pero bueno. El único sitio de... No, no, el mapa sigue tal cual, ¿eh? Yo no veo cosas distintas. Esto de aquí no sé si estaba ya, este cambio de sentido que hay aquí. Es que después de tanto tiempo sin tocarlo, pues ves cosas que igual ya estaban y no te das cuenta, ¿no? Vamos a ir a las misiones, a ver qué hay por aquí. Mira, hay clientes nuevos, con cero misiones, cliente, cliente, uno, dos, tres, cuatro clientes nuevos. El tío, lo de... Cuidaría que era lo de... Ah, el tutorial, esos rollos. Están todos en nueve, 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 nueve. La de Lona Funar me sigue en ocho, no me había pasado, y de hecho le he hecho unas cuantas y nada. Pero luego tenemos lo de cliente, cliente, uno, dos, tres, cuatro, no sé si son clientes nuevos o qué. Bueno. Vamos a ver dónde estamos lo primero, que tampoco es dónde estoy. Ah, bueno, estoy aquí en este. Supongo que seguirá sin dejarme marcar una ruta que no sea de entrega. Ah, mira, sí. Eso antes no te lo hacía, yo creo. Pone todo así un punto de tal. Creo que no te lo marcaba, ¿eh? No me hagas caso, ¿eh? Creo que en el mapa no lo veías. Vale, por ejemplo, ¿dónde están los clientes nuevos? Mil, Sprint, Charlie, André, Jonas, David, ¿eh? Pues suena a algo de leche, ¿no? Mil? No, Mil no, es Mil, la leche. Pero yo creo que esto no te lo hacía lo del mapa, ¿eh? Eso sí que es nuevo. ¿Dónde tenemos a la tía esta? Lona Funar. Igual está muy lejos la lona Funar, ¿eh? ¿Dónde se veía lo de la lona Funar? Hay que buscarla por el color, la grúa. Es esta, lona Funar. Iona, Iona, lona, no, Iona. Bueno, está relativamente cerca. Vamos a visitarla, a ver si tal. Bueno, habría que echar gasolina primero, ¿no? Supongo. Bueno, tampoco se ha mostrado el camión. O vamos al taller, si no, de una mala. Me vas a marcar taller, que no llegue por donde... Es que ahora me vaya... Ah, espera, espera, si me deja marcar ruta alternativa. O sea, tirar yo, por ejemplo... No, ves, ahí no me deja marcar. Hay que marcar, por ejemplo, aquí. ¿Ves? Ya me he cambiado la ruta, ya me he llevado por aquí. Pero mira que cambio de sentido que hay que hacer aquí tan lejano. Vale, así que no hay que pasar de ella. Aquí sí que tenemos para repostar antes de entrar a ella. Pero me manda por abajo, no sé por qué me manda por arriba, por aquí. Hay que hacer esta ruta igual más larga, pues no es que no lo sé. Voy a marcar el taller, que os parece. No me cambian la ruta. Fijar punto de ruta, alinear punto de ruta. Bueno, pues hacemos un viaje rápido al taller o qué. Taller, creo que teníamos dos. No sé si me deja elegir este. No por nada, ¿eh? Porque está aquí al lado. No, no me deja. Igual, igual si no lo compré. Yo sé que tenía dos. Que debe ser este y este, ¿no? Yo sé que uno lo había comprado sin querer. Que no me deja, lo voy a detallar. Pues va a tener que ser por cojones este. O sea, es que no sé por qué me da la opción de... No, le doy aquí no me hace nada de taller. Y ese canto se puede ir al taller volando. Entrar en el taller. Ya le da círculo, ya le da círculo. Y no estoy en el taller. Bueno, anda. Es lo que hay. Vale, para cambiar las cámaras, eso sí que... No me acuerdo cómo era algo en el triángulo. No. Cuadrado. Vale, dándole aquí al círculo. Ya teníamos lo de arrancar. Intermitentes. O sea, perdón. Las luces. Luz de avería. Vale, luego... ¿Cómo se ponen intermitentes? Con la cruceta para la izquierda, la cruceta para la derecha. ¿Cómo se cambiaba de cámara, tío? Del R2. Ahí le he dado al menú, ¿vale? Ah, con el R2. Digo, con el joystick supongo que me dejará... Sí. La del R3. La dejamos, la dejamos. Pasolín, ya estamos a tope. De sueño, bueno. Claxon, no me vuelvo tampoco a comer. ¿El freno a mano? No tiene freno a mano. Uy, no oigo nada al motor. Uy, la dirección está blandísima. Uy, la dirección es muy blanda, tío. Muy, muy blanda. Pero no me tengo que marcar ruta al final. ¿Qué tal si vamos a...? Es que hay que ir a ver a la Iona, esta, sí o sí. A la Orua. Sí o sí hay que ir a ver a esta, tía. Mira, para que no viene nadie de ahí. No llevo nada al motor, tío. Buah, la dirección que mala es. Se embala. Uf. O sea, que me acostumbré a hacer este juego. Y es que llevo, por deciros que llevo el pie apoyado en el pedal, eh. Mira, si lo calco al fondo. Mira, sale el símbolo de exceso de velocidad. Que va, que va. Tengo que frenar. No puede llevar una velocidad constante, así, tranquilín. Es demasiado sensible el acelerador. Bueno, aquí no tenemos que salirnos porque es auto... O sea, no tengo que marcar nada. No es una autopista ya. ¿Esto qué es esto? Vale, y aquí tenemos que salirnos por la derecha. Es que llevamos a 80, tío. Mira, mira el exceso de velocidad. Permita 80 y voy a 82. Mira, sigue igual el juego, eh. Tío, no, no. Corre mucho, tío. Corre demasiado. Mira, estoy tocando el volante y mira la dirección. Es uf. A su curso podrá tocar y ponerla, pues, algo que te guste, ¿no? Más dura, más... Pero yo no había tocado nada, así que me acuerdo. El espejo se ve muy bien, los dos. Me duele la... ¡Hostia! A ver, a ver. Fijaos ya la derecha. Mira. La banda esta. ¿Lo oís por el casco derecho? Bueno, yo lo abro y creo al derecho. ¡Uy, qué me da! La típica raya por si te duermes. En la vida real. Mira, aquí otra vez, mira. Voy a pisarla. Bueno, te has olvidado decir que te estás saliendo de tu carril. 84 el camioncete, que está en algo tocado. Pues eso le pone a 90. Me parece que era el máximo de este camión. Ah, la conducción, pues, está como siempre. Está como cuando sale el juego en su día. El camión te coge a máxima velocidad en 0, que eso está mal. O sea, tenía que ir más progresivamente. Pero bueno, eso ya salió así el juego y no lo han modificado. O sea, tampoco se puede decir lo contrario. O sea, el juego desde que salió a hoy, pues mejoró muchísimas cosas, ¿no? De, 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 sobre todo visuales, ¿no? De gráficos y demás. Luego las ruedas, que fueron incluyendo los espejos retrovisores, las móvilas esas. Pues lo que no más noto es esa dirección, es súper blanda, tío. Uff. Yo estoy con el G29. Pero bueno, no me da tirones, no se me peta, de momento. Se ve que habrá por ahí semáforos bugueados en su día. Tampoco me acuerdo dónde estaban. A ver si los han arreglado. Pues supongo que habrán mejorado cosillas y habrá cosas que ya antes no estaban. Ya las estáis. Pues no me doy cuenta, ¿no? En un vídeo de 35 minutillos, 40, haremos máximo. Por ejemplo, este túnel, no sé si estaba en su día. Pues supongo que sí. Pues mira, cambio de carril sin que mirar. Mira su ciudad del cristal, eso sí me mola. ¿Ves? ¿Ves la suciedad que hay en el cristal? Tiene cosas que mola, pero otras que no. No, la digo, las físicas del camión son muy sencillas, muy malas. Muy básicas. O sea, que te pongas ya a tope en el cero coma, pues eso no mola. Es que da igual que vayas cargado, que vayas vacío. Bueno, ahora lo veremos si cogemos una carga ahí donde la chavala está. Ya se me acuerdo del día que me jugué, me comí unos cuantos radares. Creo que es aquí, ¿no? La salida. Sí, me suena a mirar la subida esta a la Iona, o me quiere sonar. Es que el mapa no ves, parece que estaba muy lejos. Pero ya estamos aquí. El mapa ya fue pequeño cuando salió el juego. Y sigue siendo pequeño. Hostia, es que hemos frenado en cero coma. No es el giro que tiene. Uff. Porque tiene mucha... Claro, hasta que le pido nuevamente la sensibilidad a esto. Vamos a aprovechar para dormir y repostar. Hostia, es que susto me hizo ese coche, tú. Ay, se entraba por ahí, creo. No, es aquí. Para repostar eso. No me acuerdo ya, tío. ¿Será aquí? Sí. Sí, sí, es aquí, es aquí. Vale, vale. En el otro lado no salíamos. Aquí repostábamos y un poco más adelante teníamos lo de dormir, ¿no? Yes. Sí, el sonido sigue igual. La verdad que el gasolio no nos hacía falta, pero bueno, era por ver si había cambiado algo. Vamos a roncar. Apagamos el motor. X, o sea, perdón, triángulo y X. Cuatro horas. Arrancamos y let's go. Posteriormente venimos a tener que quitar el freno de mano. Aquí creo que no venía nunca nadie, no sé, no me acuerdo. Por eso todos los que venían por la derecha. Uy, el peatón. ¿Se los puede atropellar? A ver. No, desaparecen. Es un juego de conducción, no es el GTA. Uy, 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 uy. Hostia, es que no tiene... Cuando sueltas el acelerador, tarda un cojón y medio en... Es que tarda muchísimo cuando sueltas el acelerador en dejar de acelerar el camión. Tiene como un retarder ahí. O sea, no corre más, pero le cuesta bajar un montón. Bueno, me están llamando el móvil, ¿tú te crees? Lo acabo de poner a grabar. Aquí tiene esta mujer. Vale, todo esto antes no estaba así, ¿eh? Pero bueno. Misión de aparcamiento. Cargamento. Misión de aparcamiento. Vale, ¿qué es esto? No es un buen trabajo hasta ahora. Me pregunto si estaría dispuesto a cambiar los trailers de sitio. Vamos. Solo eso, cambiarlos de sitio. Sí, no me gusta mucho cómo están puestos ahora. ¿Puedes ayudarme? Por supuesto. Perdona. Engancha el remolque a tu camión. Es en otra fábrica, ¿no? Tengo que salirme de aquí. Incluyendo, no jugamos el Ranger. Oye, nada, para atrás. ¿Cómo se me tiende la marcha atrás aquí? ¿Cómo va esto para atrás, tío? No me va la marcha atrás. Estoy pisando el freno y no va para atrás. Ah, vale, vale. Al tocar el freno. Perdona. Hostia, hay que darle a las levas. Es con las levas. ¿Eso estaba antes? Hostia, pues eso me mola, ¿ves? Es con las levas, tío. Con las levas del volante cambias la marcha atrás. Tiene cambio. O sea, es cambio semi-automático, digamos. Lo puedes hacer automático, pero para meter marcha atrás es con la leva, tío. Eso sí está bien. Eso mola. Hostia, no pasa de segunda. Pues yo no he tocado nada. Esto es el va para atrás, ¿no? Esto es el va para atrás, ¿no? Sí. Pues que ahora no pasa de segunda. Pues yo no he tocado nada, mancho. Se ha cambiado solo de manual a... Ahí me tengo que hacer el 4K0. Engancha, remolca a tu camión. Él no. Los, son dos. Vaya movida ahora. Ahora no sé quitar el cambio este. No le estoy dando el freno y nada. Tengo que darle yo al... No, no. No sé, tío. Lo siento que hace mucho enojo, ¿eh? El sonido de marcha atrás lo teníamos antes. Me paso. No, no. Está perfecto. A otro llevárselo a ella. ¡Ay, ay, ay! Frena, frena, Madaleno. A ver que el camión en la zona de... Esto es nuevo, tío. ¡Uh, qué sensible hasta la cámara, tío! Pues ahora yo no sé quitar el cambio automático, tío. Me voy en cuarta. ¡No! ¿Para qué no es, tú? A ver si no le doy un golpe. Es para la derecha, ¿no? ¿O no? No, no, sí, sí, sí. Es para allí, es para allí. Claro, escogí de aquí atrás. Ahora tengo que llevarlo para allí, donde está ella. Bueno. Creo. Terminante. A lo mejor por esto de cambiar los remorques de sitio, eso es nuevo, ¿eh? Lo que no sé dónde quiere que se lo ponga. No tengo ni idea. No veo la marca en el suelo. De momento. A ver dónde me lo... Quiero que te lo ponga, baby. Vale. Ahí uno. Hay que metérselo de pompis. Entonces, ahora lo quitamos ya, ahí, marcha atrás. Hay una farola, ¿eh? Vamos a dar a la farola casi seguro. No, 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 no. Me confundí. Me jodí lo del cambio. Pero bueno. No. Sin querer toco el acelerador. Espacio. Creo que ya lo hemos librado. Precisión. Para adelante, Magdalena. Espera, para adelante es aquí. No va a quedar perfecto. Lo siento mucho. Un 80. Me va a ir ahí. El motor está encendido. Pues tiene paciencia solución. Buscamos una cruceta. Y por lo siguiente. ¡Ay! La marcha atrás, coño. Enganchas, remolta tu camión. Quedamos el motor, tío. Pues yo no sé cómo puse esto, el cambio automático, que ahora no sé quitarlo. La verdad, esta imagen, esta cámara no es la mejor. Pero bueno, vale para subir de experiencia estas chorradas. Pues la aprovechas. No tienes luz de marcha atrás. Metemos ya la segunda. Bueno, es una tontería, pero bueno. Saca su experiencia y puntillo. Y le damos atrás. Le hemos dado de mirar. A donde quiera que se lo deje esta merluza. Me quedo un poquito descuadrado. Pero bueno. Ya que si gente es la tía, ¿eh? Un 90 nos vale. Very good. Me agradezco por comprar este encargo. 250 euros y 200 de XP. Trofeo ganado. Profesional del aparcamiento. Bueno, bueno. Tanta como profesional. Así me gustaría ver si hemos ya... Si nos ha puesto ya esta mujer ya a 9 de misiones. Pues no, en 8. En 8 llevo media vida. ¿Por qué? No lo sé. Pues no, en 8 llevo con ella media vida. Bueno, pues nada más, chicos. Sigue igual. A mi parecer. Igual han metido un policosillas que desconozco y tal. La inercia del camión. Las físicas del camión siguen igual. Yo no he notado ningún cambio. Bueno, lo de las levas. De meter el cambio y tal. Pero no sé cómo lo he activado. Y tampoco sé cómo se desactiva. Me supongo que en opciones se podría poner el cambio automático, cambio manual y demás. Ah, me acuerdo que este camión sí que tenía cambio manual, de verdad, cuando lo compré. Pero cuando vinimos hasta aquí yo lo cambié, cambió el solo. Con lo cual, no sé cómo lo activé o cómo se desactiva. Y por ahí algún botón, el R2 o L2, algo por ahí como sube un poco gamba. Y lo activé sin querer. Nada más. Un saludo como siempre. Y esto es Truck Driver. Esperemos que lo mejoren en un futuro. Sobre todo la ampliación del mapa. Ya que tú lo recorres de punta a punta. Te recorres en 20 minutos. Digamos, de vídeo un poco menos. A ver, no lo he hecho de punta a punta. Pero bueno, es una forma de hablar. Es un mapa muy pequeñito. Nada más. Cualquier cosa que hayan metido, que querréis comentar. Bienvenidos. Ya sabéis que lo he visto así todo muy rápido. No lo he visto tranquilamente ni nada. Para decir, no, pues han metido esto, han metido aquello. O han mejorado, tal. El rollo, bueno, la IA, que no de guerra. Aunque la dará, supongo. Yo en el mapa no he visto nada nuevo. Que habrá cosas por ahí nuevas que no he visto. Pues supongo. Pero bueno. Haría falta más puntos de entrega y demás. Me sale solo de cliente 1, cliente no sé qué. Pero no sé cómo se accede a ellos. Igual hasta que no acabe con la de Iona Funar, que llega a 9. No me salen las siguientes. O igual hay por aquí alguna movida para hacerlo. Pero yo no sé. Esto es una estadística de misiones. No sé qué. Yo no sé. No sé acceder a esos clientes que hay ahí. Igual a base de gastarme aquí más pasta, pues accedo a lo otro. Tengo un poco de XP. Bueno, el día me lo gasté todo. Tengo todo un 5. Menos este, que es 4. Pero me pide 16.000. Caminero HowNaut. Este. No tengo el mismo dinero para gastarme. Y así tengo este. Un 5 de puerto de descuento en el taller. Bueno. Tengo un poco. Tengo un poco de XP. Ya se gastará en otro momento. Lo dicho, como siempre. Esto es Truck Driver. Chao.